La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a tener un nuevo capítulo. Tras la llegada de la empresaria junto a su familia a Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su nuevo club, el Galatasaray, todo parecía volver a encaminarse en la vida de una de las parejas más mediáticas del espectáculo. Alrededor de un año, por octubre del 2021, ya había trascendido un romance entre Mauro Icardi y la actriz Eugenia Lachina Suárez, y desde entonces la pareja estuvo inmersa en permanentes conflictos y reconciliaciones. A principios de agosto de este año, Wanda viajó a la Argentina y allí salió a la luz un audio suyo, que entre los motivos de su presencia en el país estaba la firma del divorcio, algo que luego fue rotundamente desmentido. En las últimas semanas, Wanda se encontraba en Miami con sus hijos inaugurando un local de su línea de cosméticos, cuando Mauro le propuso empezar una nueva etapa juntos en Turquía, país en donde jugará el delantero argentino. Pero en las últimas horas, volvieron a reflotar los mensajes de acusaciones y contradicciones en las redes sociales, que daban a entender una nueva crisis de pareja. En un posteo de Instagram, Wanda compartió con sus 15 millones de seguidores una captura en la que adelantaba su fin de año respecto a su signo del zodíaco, que es Sagitario. ¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario soltera, se puede ver en la foto que publicó Wanda. Por su parte, Mauro Icardi sacó a la luz una serie de chats en los que discutía con Wanda Nara, su ex mujer y mamá de sus dos hijas. En las conversaciones, podía leerse que el futbolista trataba de tóxica a la empresaria y le reclamaba que le hiciera cuestionamientos tras haberse separado. En este complicado contexto, la China Suárez hizo un posteo en sus redes sociales que llamó la atención de todos. Dice Rusher King, su novio, que el rosa es el color de la semana, decía. Súper atenta a lo que sucede en las redes sociales, Vicky Brailler, más conocida como Huario, relacionó rápidamente estas palabras con el pedido que la actriz le había hecho en el pasado al futbolista cuando estalló el Wanda Gate, una camiseta rosa del PSG. Si vamos a buscar lo más absurdo, vamos todo, expresó la periodista, dando a entender que tenía más dudas que certezas sobre que este posteo estuviera dedicado a Icardi. Como si algo le faltaba a esta historia, son varios los que comienzan a rumorear un posible romance entre Wanda y elegante. En los últimos días, los dos confirmaron que habían terminado sus respectivas relaciones. Ambos compartirán juntos un proyecto de ropa que los tiene como socios. Situación de Domingo de Soltera, escribió Wanda en su cuenta de Instagram. Mis amigos instaladísimos en casa, agregó, mostrando su departamento en Argentina, donde lo acompañaban su amigo Kenis Palacios, su amiga Florencia Mellino y su hermana Zaira. El ex de Tamara Baez recibió varias propuestas de sus fans por Instagram, que inmediatamente quisieron saber la fecha de su separación. ¿Hace cuánto estás separado? Le consultaron. Alrededor de dos meses, pero tranqui, respondió el cantante. Y luego vino la pregunta más picante de todas. ¿Qué onda Wanda? ¿Copada como en las redes? Le preguntaron. Mucho más, contestó, dejando la puerta abierta a un posible romance con la empresaria. La reacción inmediata de Tamara Baez hacia Wanda Nara no se hizo esperar. Si bien, todo hace suponer que se separó de elegante por una supuesta infidelidad con una bailarina, ahora parece estar en llamas con Wanda. Tras un posteo en donde Wanda subió una sugestiva imagen haciendo la seña de los cuernitos, Tamara escribió. ¿Qué buena onda Wanda que tenés? ¿Esas señas que hiciste, te acordás que te las hacían a voz por la China? Cara dura, ni respeto, escribió. Tras este nuevo escándalo, Wanda se encuentra por estos días en Argentina, donde trabaja como una de las investigadoras de ¿Quién es la máscara? El programa de Telefe que conduce Natalia Oreiro.